Episodio 33 Tercera práctica Es muy laudable, glorioso y útil para quienes se consagran como esclavos de Jesús en María. Llevar como señal de su esclavitud de amor alguna cadenilla de hierro, bendecida con una fórmula propia que se ofrece más adelante. Estas señales exteriores no son, en verdad, esenciales, y bien pueden suprimirse aún después de haber abrazado esta devoción. Sin embargo, no puedo menos de alabar en gran manera a quienes una vez sacudidas las cadenas vergonzosas de la esclavitud del demonio, con que el pecado original y tal vez los pecados actuales los tenían atados. Se han sometido voluntariamente a la esclavitud de Jesucristo, y se glorían con San Pablo de estar encadenados por Jesucristo, con cadenas mil veces más gloriosas y preciosas, aunque sean de hierro y sin brillo, que todos los collares de oro de los emperadores. En otro tiempo no había nada más infamante que la cruz. Ahora este madero es lo más glorioso del cristianismo. Lo mismo decimos de los hierros de la esclavitud. Nada había entre los antiguos más ignominioso, ni lo hay entre los paganos. Pero entre los cristianos no hay nada más ilustre que estas cadenas de Jesucristo, porque ellas nos liberan y preservan de las ataduras infames del pecado y del demonio. Nos ponen en libertad, y nos ligan a Jesús y a María, no por violencia y a la fuerza, como presidiarios, sino por caridad y amor, como a hijos, con correas de amor los atraía. Dice el Señor por la boca de su profeta Oseas. Estas cadenas de amor son, por consiguiente, fuertes como la muerte, y en cierto modo más fuertes aún para quienes sean fieles en llevar hasta la muerte estas gloriosas preceas. Efectivamente, aunque la muerte destruya el cuerpo, reduciéndolo a podredumbre, no destruirá las ataduras de esta esclavitud, que siendo de hierro, no se disuelven fácilmente. Y quizás en la resurrección de los cuerpos, en el gran juicio del último día, estas cadenas que todavía rodearán sus huesos, constituirán parte de su gloria, y se transformarán en cadenas de luz y de triunfo. Dichosos, pues, mil veces, los esclavos ilustres de Jesús en María, que llevan sus cadenas hasta el sepulcro. Estas son las razones para llevar tales cadenillas. Para recordar al cristiano los votos y promesas del bautismo, la renovación perfecta que hizo de ellos por esta devoción, y la estrecha obligación que ha contraído de permanecer fiel a ellos. Dado que el hombre, acostumbrado a gobernarse más por los sentidos que por la fe pura, olvida fácilmente sus obligaciones para con Dios, si no tiene algún objeto que se las recuerde. Estas cadenillas sirven admirablemente al cristiano para traerle a la memoria las cadenas del pecado y de la esclavitud del demonio, de las cuales los libró el bautismo, y de la servidumbre que en el santo bautismo prometió a Jesucristo, y ratificó por la renovación de sus votos. Y una de las razones que explican por qué tan pocos cristianos piensan en los votos del santo bautismo, y viven un libertinaje propio de paganos, como si a nada se hubieran comprometido con Dios, es que no llevan ninguna señal exterior que les recuerde todo esto. Para mostrar que no nos avergonzamos de la esclavitud y servidumbre de Jesucristo, y que renunciamos a la esclavitud funesta del mundo, del pecado y del demonio. Para liberarnos y preservarnos de las cadenas del pecado y del infierno, porque es preciso que llevemos las cadenas de la iniquidad o las del amor y de la salvación. Hermano carísimo, rompamos las cadenas de los pecados y de los pecadores, del mundo y de los mundanos, del demonio y de sus secuaces. Arrojemos lejos de nosotros su yugo funesto. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Mete los pies en su cepo para usar el lenguaje del Espíritu Santo, y ofrece el cuello a su yugo. Inclinemos nuestros hombros y tomemos a cuestas la sabiduría, que es Jesucristo. Arrima el hombro para cargar con ella, y no te irrites con sus cadenas. Toma nota de que el Espíritu Santo, antes de pronunciar estas palabras, prepara el alma a fin de que no rechace tan importante consejo, diciendo, Escucha, hijo mío, mi opinión, y no rechaces mi consejo. No lleves a mal, amigo, que me una al Espíritu Santo para darte el mismo consejo. Sus ataduras son una venda saludable. Como Jesucristo en la cruz, debe atraerlo todo hacia él, de grado o por fuerza. Atraerá a los réprobos con las cadenas de sus pecados, para encadenarlos, a manera de presidiarios y demonios, a su ira eterna y a su justicia vengadora. Mientras, atraerá, particularmente en estos últimos tiempos, a los predestinados con las cadenas del amor. Atraeré a todos hacia mí. Los atraeré con cadenas de amor. Estos esclavos de amor de Jesucristo, o encadenados de Jesucristo, pueden llevar sus cadenas al cuello, en los brazos, en la cintura, en los pies. El padre Vicente Carafa, séptimo superior general de la Compañía de Jesús, que murió en olor de santidad en el año 1643, llevaba en señal de esclavitud un aro de hierro en cada pie, y decía que su dolor era no poder arrastrar públicamente la cadena. La madre Inés de Jesús, de quien hablamos antes, llevaba una cadena a la cintura. Otros la han llevado al cuello, como penitencia por los collares de perlas que llevaron en el mundo, y otros en los brazos, para acordarse durante el trabajo manual de que son esclavos de Jesucristo. Cuarta práctica Profesarán singular devoción al gran misterio de la encarnación del Verbo, el 25 de marzo. Este es, en efecto, el misterio propio de esta devoción, puesto que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Primero, para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener respecto a María, para gloria del Padre y para nuestra salvación. Dependencia que se manifiesta de modo especial en este misterio, en el que Jesucristo se halla prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María, en donde depende de ella en todo y para todo. Por segundo, para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María, y especialmente el haberla escogido por su dignísima madre. Elección realizada precisamente en este misterio. Estos son los fines principales de la esclavitud de Jesús en María. Continuará. Estos son los fines de la edad de Jesús. Estos son los fines de la edad de Jesús. Estos son los fines de la edad de Jesús. Estos son los fines de la edad de Jesús.